Hey que tal amigo, bienvenido a un nuevo video, te saludo el güero y en esta ocasión va a ser un video muy diferente y vamos a hablar sobre la monetización de nuestros videos si te estás preguntando por qué no puedes monetizar tus videos, este video es para ti ok, para empezar ya trataste de hacer todo lo que te pide y has mirado muchos videos donde te enseñan como hacerlo pero lamentablemente no puedes aquí en este video te voy a enseñar por qué no puedes y es algo que a mi también me está pasando primero que nada abres tu inicio como si fueras a ver un video en youtube en cualquier página ya sea en tu teléfono o aquí pero es más recomendable que sea aquí en la computadora para eso vamos a cliquear aquí en tu foto vamos a poner, yo lo tengo en inglés pero le vamos a poner en youtube estudio le vamos a cliquear ahí y en eso nos va a mandar a la página donde tenemos nuestros videos y en esto y aquí entonces en esto de aquí le vamos a dar para abajo y le vamos a poner en el signo de en el signo este de dinero y aquí en español dice monetización y le vamos a cliquear ahí y lamentablemente te va a salir esto y te voy a explicar por qué y la razón es porque youtube te está pidiendo que tengas por lo menos mil suscriptores y cuatro mil vistas de ahí cuatro mil vistas o cuatro mil reproducciones entonces yo ahorita lo que tengo son trescientos setenta y un suscriptores y doscientos cuarenta y nueve vistas estoy muy bajo a comparación bueno de las vistas estoy muy bajo a como me está pidiendo aquí youtube y de los suscriptores pues ahí la llevo ya casi pues estoy menos de la mitad pero yo creo que si lo vamos a lograr entonces esto es por lo cual youtube no te deja monetizar tu video porque no puedes hacerlo hasta que cumples con los requisitos que te está pidiendo con las mil vistas y los cuatro mil digo con las mil suscriptores y las cuatro mil vistas entonces para toda esa gente que se preguntaba por qué no puede monetizar sus videos porque me imagino han de subir videos diarios o apenas están empezando y no pueden entonces este video espero y les haya sido muy útil y les haya contestado su respuesta de por qué no pueden monetizar su video y es por esta razón de que tenemos que tener mil suscriptores y cuatro mil vistas entonces pues muchas gracias espero que te suscribas nos vemos en un siguiente video ya saben que yo soy el güero hasta la próxima